Desde hoy la sala de radio de la Dirección de Defensa Civil se va a llamar Juan Carlos Andraca. Tiene que ver con esos personajes anónimos, personas anónimas, que dan todo en beneficio de la solidaridad, de la ayuda, de la asistencia. Un gran tipo era Juan Carlos y como uno que trabaja precisamente en esto que es el periodismo, hace algunos años atrás cuando hacíamos calle, era un valor fundamental, un soporte importante en cualquier consulta que hacíamos nosotros a Defensa Civil y lo encontrábamos a él de turno. 20 años trabajó en Defensa Civil allí en la zona de radios, la sala de radios de Defensa Civil. Tenía más de 30, 33 años como empleado municipal y una sorpresiva enfermedad se lo llevó el año pasado. Hoy se lo recuerda precisamente imponiéndole el nombre de Juan Carlos precisamente a la sala de radios de Defensa Civil. Un justo homenaje. Mi esposo era excelente, siempre le gustaba ayudar al otro y esto era su vida, así que nosotros lo respetábamos así como era. ¿Cuándo era su vida? ¿Bueno, en cada temporal? Sí, siempre, siempre. A veces pasaban dos días que no llegaba a casa y bueno, lo llamábamos por teléfono a ver cómo estaba y él siempre decía, no, estoy bien, estoy bien. ¿Cuántos años fue empleado municipal? 33 años, 33 años. Empezó desde chico, pero se fue contento porque esta era su vida y eso es lo que él quería hacer y lo respetábamos con eso. Mediados, todo estaba bien. Todo, todo. Para él no había feriados, no había vacaciones, nada. Él era su vida y pasaba a veces dos o tres días acá y no aparecía a casa. Nosotros lo llamábamos por teléfono para ver si estaba bien o no y él decía, no, yo estoy bien, yo estoy bien, pero lo respetábamos así como él era. Llamabas al 130 y te atendía. Sí. Bueno, ¿y qué significa para la familia, no? Para nosotros es un orgullo enorme. Nunca nos imaginamos que le iban a reconocer con esto y estamos muy felices. Y la verdad que este reconocimiento que le hacen los compañeros de trabajo, sobre todo, agradecido igual a la municipalidad y los directores de Defensa, pero sobre todo a los compañeros de trabajo, para nosotros es un orgullo enorme y un honor haber recibido esta placa en nombre de él. Su vida era sus dos casas, Defensa Civil y su casa con su familia, pero con la persona que vos lo ponías en la radio a la hora de una emergencia y te tenías que olvidar de un montón de cosas porque el tipo estaba preparado para todo. Te tenía en una emergencia poner en una apertura de camino, una onda verde, como le llamábamos nosotros, y él ya te tenía preparado todo lo que era departamento de tránsito, policía, bomberos. Era una cosa que vos decías, bueno, la verdad que se extraña mucho. Recuerda haberlo llamado un domingo o algún feriado y siempre estaba él ahí. Sí, sí, eran las dos, las tres de la mañana a veces nos llamaban, salíamos las dos, las tres de la mañana, por ahí estaba yo de descanso y me llamaba. Y su palabra de siempre, a levantarse, a laburar, veníamos, nos preparábamos y bueno, él ya te tenía todo preparado, era como el papá de la familia, vos decías, venías, subías a la camioneta y ya tenías todo preparado. Sabías el lugar donde tenías que ir, sabías los puntos de referencia que te daba, sabías las coordenadas de dónde estaban y lamentablemente fue una pérdida muy grande para todos nosotros, como compañeros de trabajo y este recuerdo es lindo, es lindo.